Confesiones de San Agustín Libro undécimo, capítulo noveno El cielo y la tierra hechos en el verbo maravilloso que nos habla En este principio, oh Dios, hiciste el cielo y la tierra en tu verbo, en tu hijo, en tu virtud, en tu sabiduría, en tu verdad, hablando de modo admirable y obrando de igual modo. ¿Quién será capaz de comprender? ¿Quién de explicar? ¿Que sea aquello que fulgura a mi vista y hiere mi corazón sin lesionarle? Me siento horrorizado y enardecido, horrorizado por la desemejanza con ella, enardecido por la semejanza con ella. La sabiduría, la sabiduría misma es la que fulgura o parpadea a mi vista, rompiendo mi niebla, Que otra vez me cubre desfallecido por aquel cúmulo caliginoso o turbio de mis miserias Porque de tal modo se debilitó en la pobreza mi vigor que no puedo soportar a mi bien Hasta que tú, Señor, que te hiciste propicio a todos mis pecados, sanes también todas mis languideces Porque redimirás de la corrupción mi vida y me coronarás en miseración o compasión y misericordia Y saciarás con bienes mi deseo porque será renovada mi juventud como la del águila Porque por la esperanza fuimos hechos salvos y esperamos con paciencia tus promesas Que te oiga cuando hablas interiormente el que pueda, que yo confiadamente clamaré conforme a tu oráculo Que excelsas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría Este es el principio y en este principio hiciste el cielo y la tierra ¡Gracias!